En 2015 Veritasium publicó un vídeo que se llamaba autoeficacia y daba una idea que me ha acompañado desde que lo vi Que es que dos personas pueden enfrentarse a la misma tarea con la misma información y que a una le abrume y a otra no Aunque los dos sepan hacer la tarea Yo lo he visto cuando le he explicado mates a alguien que de pronto ves que entiende el problema Sabes que sabe lo que tiene que hacer y sin embargo dice no puedo, no puedo y tira el boli en plan me abruma, colapsa A esa persona le faltaría autoeficacia La creencia de que vas a poder ser eficaz y realizar la tarea Y la autoeficacia a veces se puede conseguir simplemente de ver a alguien hacer algo Yo tenía una amiga que cocinaba muy bien y yo pues solo sabía hervir agua y echarle macarrones y luego pues echarles tomate y atún como mucho Y era muy guay verla cocinar pero de pronto un día me di cuenta de que aunque ella realmente cocinaba muy bien no sabía cocinar Quiero decir, no tenía los pasos memorizados, miraba el libro de recetas Y entonces dije, hasta qué punto puedo decir que ella sabe cocinar más que yo si consulta los pasos de lo que va a hacer O más importante, porque no consulto yo ese mismo libro y siguiendo paso a paso hago lo que me dé la gana Pues la diferencia es que yo no tenía autoeficacia para la cocina pero ella sí Los libros de recetas existen, las webs gratuitas de recetas existen para todo el mundo Pero hay gente a la que, como me pasaba a mí, pues me abrumaba Y sin embargo, a base de verla cocinar día tras día Me acabó dejando de abrumar y ahora pues al menos me apaño Tampoco es que me haga un estofado todos los días, pero vamos, me entendéis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!